que condena al Estado Dominicano a pagar 450 mil dólares a la familia de Narciso González y 332 mil a los abogados que llevaron el caso. Pero además es parte de esa sentencia una exhortación al gobierno dominicano para que finalmente retome este caso judicialmente, investigue, dé con los responsables y someta a la justicia, de manera que sean condenados, aplicado todo el peso de la ley, a quienes intervinieron en esta desaparición. Gracias.